Pues nada, aquí estamos, otro día más, en un Leto 80. Pues un momento, voy asignando el chat, voy para poder leeros, conforme vayáis entrando, si es que alguien va entrando. Un momento, a ver si salta esto, y voy a avisarlo también por Discord. A ver, ¿dónde estaba? Tiene que llegar, a ver, aquí. Sí. Voy a asignar aquí, porque antes te dejaba esto en categoría, pero ya no, no sé por qué, no te asigna la categoría. A ver, un momentín. Estoy en Twitch, en el ordenador, porque ya sabéis que como la capturadora va a medio regular, se puede hacer el apaño. Bien, ahora sí. Pues como decía. Buenas, más del vicio. Aquí estamos, que llevamos, ayer apenas lo tocamos, y hoy, bueno, acabo de poco más que arrancarlo. Acabo de poco más que arrancarlo, para darme cuenta de que en la furgoneta que llevaba, me he quedado sin batería. Así que... Vamos. Sí, todos los años lo hacemos. Todos los años lo hacemos directo del Game of War. ¿No ves que también presentan juevesicos? ¿Voy bien o no voy bien? Sí, joder, tío. Con lo bien que está ahí en coche. Y ahora ahí me lo cargo. El coche estaba ya en la última, en verdad. Ya que tampoco ya... Es que ya he perdido yo demasiado. Toma, Cristobio. A ver... Ahí ya vamos. Vale, vale, vale A ver, hay un pequeño problema, por ejemplo, es que Zed no es muy dado a esto porque empieza... Es que yo no he jugado y no se atreve a decir muchos premios en público por la falta de experiencia de él con respecto al... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le puedes poner pila y si te le pones pila no te pasa esto, ¿seguro? ¡Segurísimo! Este mando no sé lo que le pasa, pero es relativamente nuevo, ¿vale? Y le dura la batería un peo. No le dura nada. Baterías están totalmente cargadas. ¡Sí, pero la del mando no! Ahí ya vamos. Vale. An comenzaron. Analizando IDE de vista. Verificando IDE. Autorizado. Armas detectadas. Las armas se bloquearán против de la lights. Yo ya vuelvo a estar contento con el élite, ¿eh? Te agradezco que te esfuerces por nosotros, Sam. En serio, ¿cuál es tu secreto? Y no me digas que hacer las cosas con amor. Es que no hay ni un arañazo. Increíble. Con esta gente voy a subir ya mismo a cinco estrellas. Ciento veinticinco. Bueno, y como le den muchos premios a este, ya verás, ya verás, todo el mundo... Pues yo te digo, estoy ahora mismo encantado. Para mi gusto, no llega a Jasmine, ¿vale? Jasmine me dio mucha más variedad de opciones. Si bien en lo técnico Jasmine no se puede comparar, Jasmine sí me hizo partirme el culo. Jasmine sí me encantó toda la trama seria. Jasmine tenía un sistema de combate muy bueno. También es otro género, ¿no? O sea, si yo me tuviera que quedar con uno de los dos, me quedaba con Jasmine. Pero este... Fíjate las horas que llevo. No podemos decir... Aún no, a un juego que se me han pasado volando estas horas, que es malo. Vale. El Yakuza de los abogados, claro. Dios mío. Suerte que está puesta la carga automática. Cualquiera diría otra cosa. Dios mío de mi vida. Buenas, Diego, Diego. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de mi. A ver. Nuevos encargos disponibles. Ir a la granja. Y al otro lado. Ir a la granja con 128 kilos en cosa. Espérate un momento. Vamos a ver si tengo yo... Es que aquí no tengo coche. Ah, espera. Que había una moto en la puerta. Voy a por la moto. Vamos a por la moto primero. Esta moto no es mía, pero... Ahora sí lo es. Cargar en moto. Cargar en moto. Cargar en moto. Espera. Metal es alta densidad. No. Ya. Buenas, 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 buenas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver... Recuerda darle la resina. Al no estás este. Pero... ¿Cuánta mierda me va a dar? Vale, voy a tener que utilizar el cardito este. Vamos a ver si me puedo organizar. A mi no me interesa andar. ¿Que tenía yo mi camión? Yo iba todo feliz con mi camión, iba y se me quedé sin batería. Aparte, no solo se me queda sin batería, sino que era un camión de los mulas que no se puede arreglar. Y estaba en la última. A ver, voy a guardar la resina y toda esta mierda. Vamos a soltar aquí y ahora ponemos una de las resinas en la moto. Dios mío, Rewik, te acaba de quedar dormía. ¿Estás roncando? A ver... No puedo llevar nada más. Sí, alguna cosa más puedo llevar. Vaya. Alla. ¡Ya! Un marco! ¡Dios mío de mi vida! A ver, no, mira, me dejo de tontadas y vamos a utilizar la mierda esta... del carrito que me persigue. ¡No ve, Reguí! A ver, le llevo las manos. A ver cómo mierda se saca esto... ¡No ve, Reguí! ¡No ve, Reguí! Sí existe límite de peso, pero ahora mismo mi problema no son tanto el límite de peso como la capacidad en cuanto a lo que pesan estas mierdas, en cuanto a lo que ocupan. ¡No ve, Reguí, 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 Reguí! ¡No! ¡No! Espera... A ver si ya puedo llevarlo todo... ¡No! que no es lo mismo ir andando que así que yo digo que la espalda tienes que tener hecha una putísima mierda pero bueno, es ciencia ficción porque imaginate llevar eso a la espalda y cada bache es que te lo come es que te la destruye la batería totalmente cargada y y y y y y y y y el ingeniero se va a quedar yo no le llevo más paquete al ingeniero esta la vuelta si está y me acuerdo me lo llevo que alegría la batería de que dura esto ya es nueve pues ya llevas más que yo y 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 siempre serás bienvenido si 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 y 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 justamente uno ha puesto lo de la oferta de los de los dlc a 10 pavos que tú dijiste esta mañana yo es que a ver te explico yo el spiderman lo tenía vale yo el spiderman lo tenía lo que pasa que me lo pidió mi hermano hace en enero vale tú ya pido otro juego cuenta cuenta que es a mí tengo que hacer algún vídeo de la fría de esta semana con recomendaciones y esas cosas porque que a ver eh yo no he pasado por el snack pero por ejemplo sé que estaba ahora mismo a 10 pavos el el far cry 5 el el vamos a llamarlo el new down vale el el control ajá para qué consola ps4 o xbox supongo que ps4 que el control yo para pillar el control tiene que ser más barato muy barato muy barato muy barato muy barato porque lo tengo en digital a mí me gusta así también tenerlo en formato físico pero tendría que ser muy barato no me parece ni de coña tan bueno como para ponerle tanto co como lo han puesto 34 para ps4 yo lo más barato que he visto es ahora el control en amazon recondicionado por 25 pavos pero en versión equivocada la la esa así la la el el ¡Qué putas! ¡Toma! Tendremos los metales, la cerámica y todo, a ver qué total. Están todos kaput, vale. Un segundo... un segundo... Chenmue 3, coleccionista por 75 pavos. Un segundo... un segundo... Un segundo... Un segundo... Un segundo... Está bien... Un segundo... Y el Assassin's Creed 3 Remaster 17. Ese, si tenías el Season Pass del otro, estaba incluido. Y el Kingdom Hearts... ¡Ah, entonces ha ido bien surtido! ¡Ah! Un segundo... Me llevo todo esto... Y aprovecho y voy directamente a metérselo... Al puente. Muy bien, ya me largo. El Rothstein... El Rothstein está a 16,90 en Carrefour, el sitio más barato donde está el Rothstein. Un segundo... Hombre, los DLC están a 10 pavos, como dijo este hombre. Así que, es momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! Por ahí va a ser que no se puede pasar. Por cierto, hoy yo voy a hacer una maratóncilla del juego hasta que me jarte. Mañana me lo voy a tomar con una review que tengo que hacer de la web. Por la mañana y demás, dejar subido el podcast o programado de alguna manera para que el lunes salga del tirón. Y terminamos el vídeo del otro ratón que me cedieron, lo de esta gente. Y hacer el unboxing del micrófono para SEP. Porque, por si no lo sabéis, NACOM nos ha cedido un micrófono para review y para el podcast. Micrófono que será el que lo utilice a partir del martes. Lo que voy avisando una cosa. Voy avisando una cosa, que aún tenemos que hablarlo entre nosotros, ¿vale? Porque no sé cómo va a influir. Pero probablemente, a partir de ahora, por causas ajenas a nuestra voluntad... ...por causas ajenas a nuestra voluntad, en el podcast tendrá que cambiar una cosilla. Vamos a intentar dividir el podcast en dos partes. Y no puedo contar nada más porque es que esto te... Digamos que, a partir de ahora, Juan Ambongo va a salir menos en los podcast. Y no puedo contar nada más porque, a partir de ahora, Juan Ambongo va a salir menos en los podcast. No, no, es que salir, sale. No tenemos ningún problema con... Nosotros no tenemos problema con Juana. El problema... ...es Juana... ...que por motivo propio... ...no va a poder... ...participar todo lo que quisiera. Pues no es nuestra culpa ni es la culpa de Juana. Te lo aseguro. Pero yo tampoco puedo decir nada más. No puedo decir nada más porque no lo hemos terminado de hablar de cómo va a quedar y... ...y no... ...no es plan de que yo diga algo. Y no puedo decir nada más porque tengo que decir nada más. un nuevo z80 si la gente no quiere a mí no me importa que entre gente al poca mientras que la persona se apaña porque para persona no apaña ya tenemos que va a su ola y 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 se me muere se me murió se me murió y 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 a tu salud no te rindas bien muy bien disponible e y y a ver tener tengo que ir tengo que volver por allí a que vayan los putos bots 98% del año pero que mierda han hecho joder que asco de bots que asco de bots desplegando desplegando bot de reparto autónomo con el 2 o el 1 porque el bueno es el 2 tío a mi el 2 me encantó y el 1 me pareció un petardo el 2 está entre comillas como se dice de normal a 15 pavos es el bueno es el bueno es el bueno artesano artesana que y a 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 puede estar por aquí en cualquiera de estos dos a 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 pero la verdad es que no concibo tampoco ver exclusivamente o sea tener tweets estar viendo a alguien solo exclusivamente sino más la comunicación más el jota a lo mejor está haciendo cualquier otra cosa y también si acaso interactuar algo pero solo viendo a alguien como juega a a a dejo que el cagá, pero bueno, sí, a lo mejor peco de que estoy yo más a muy bola, pero a mí me gusta sobre todo ir hablando con la gente, ¿vale? Lo que sí, la interactuar, interactuar, que vayáis comentando, yo voy a ir comentando sobre la marcha, más que quedarse quieto, quedarse callado. Pero tampoco lo de sobreactuar no lo veo, tío, y hay muchos canales que... ¡Waah, maravilloso, guau! ¿Cuántos kilos de pan llevo, la Virgen? 60 kilos de pan, pues como sea como el del Mercadona, cuando llegue puedo matar a los EV con él, de lo duro que está. Encargo asignado, parámetros de entrega actualizados, límite fijado. Vamos a ver si tiene más cosas por aquí. Alex Weathers. Mira, esto... ¡Toma ahí! Ok, muy interesantes. vamos a ver a los pequeños, al anciano, a este me lo puedo llevar no, ya no lo puedo llamar nada más que vale, empezamos bien hemos agachado, porque como no lo llevamos agachado, voy a parecer una grúa es un sitio para cargar, pues vamos a cargar ahí, porque si no, no llegamos si no, no llegamos a ver oh, vuelven a ver oh, lo he atropellado, pobrecito la verdad es que a esta altura, si tiene las pistolas de bola, los enemigos de ese tipo te la dan un tanto igual muestra de suelo, ahí se va a quedar vamos aquí, que esto recupera un poquito no, por ahí no por el otro lado el tema es que estoy en el capítulo 3 y aún me queda un cacho del capítulo 3 i i ¡Gracias! 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 Me queda un viaje. Nunca mejor dicho haber viaje. veremos a ver si lo echo de menos cuando me lo termine dios mio venga tu puedes si con esto no lo subo ya a 5 estrellas o si con esto lo tengo que subir ya a 5 estrellas si o si gracias por venir de verdad aunque no lo entiendo como has llegado aquí tan rápido no 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 a ver vamos a ver no 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 vamos a ver vamos a ver si en la taquilla pública hay algo artesano lo tengo entero bien voy a hacer una cosa vamos vamos a ramplar vamos a ramplar en plan bestia con taquilla privada reclamar materiales vamos a pedir de metales y cerámica cerámica de 480 no se lo puedo pedir no se lo puedo pedir ah claro y que más vamos a reclamar cerámica cerámica también de 320 te quito también uno y luego de metales eh te voy a quitar 2000 de metal que que de de que 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 vamos a ver vamos a ver como como hago para llevarlo a otro y si tengo que soltar algo esta taquilla privada tengo también los de alta densidad podría haberme llevado también de estos a ver eeeh eeeh vamos a dejar vamos a dejar la taquilla privada la granada granada también eeeh 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 a ver lo que llevo en la mano a ver si te lo puedo asignar a la espalda eeeh 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 y uuuan eeeh 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 ¿como llevas este oursemue? hhsia esta la moto hecha m sixty me voy a tener que meter para que me le dian un xavi de pintura y y A ver... Eh... Generador... No, lo que quiero ir... Es... Ahí está el faltador ahora... Llevo otra vez el... El pollón... A la espalda... Sí, te comprendo y haces bien... Porque dos juegos largos... Llevarlo... Al mismo tiempo... Por eso que... Que ahora no estoy... Cuando termine esto, eh... Veremos lo que hacemos porque... A mí me interesa seguir haciéndolo de la usada de... De jakuza... Pero bueno, ahora termina... Eh... Llega... Llega el... El mes de diciembre... Empieza ya... A... A... A dejar de salir tanto título... Y... Uno empieza ya... A... No... 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 Sí... Ha salido Sherry y me ha dicho... Reinicia esta partida... No... 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 Vamos a cargapartida... No... 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 No tengo que empezar... simplemente desde donde quede más o menos es que es que he metido la pata sea cuando analizando o sea que me quedé en donde antes de entregar a todas las cosas entrego todo entre o todo y bueno pero aquí ya voy a pasar me van a dar a la quinta estrella del tío este pp pp no lo entiende no tiene que vaya en moto y por eso lo reparto más rápido bien bien hombre yo quiero seguir jugando después a tu salud no te rindas serie está jugando al dvd se le escucha muy bien vamos a ver vamos a reclamar materiales dos de estos y de cerámicos dijimos que íbamos a coger dos de cerámicos 1 1 vamos a ver como me lo he pañado yo todo esto lo cargamos moto 2 2 1 1 2 2 2 2 3 Espera, voy a tener que meter cosas en la taquilla. Voy a tener que meter en la taquilla. Voy a tener que meter en la taquilla. Vamos a ver si nos metemos la pata de nuevo. Bueno, antes de bajar por ahí alegremente vamos a cargarlo. Te has perdido una de mis mancadas. ¿Sabes? Una de las mancadas buenas. Va a parecer que este juego mejor, ¿no? ¿Cuándo tú estás aquí? Nada. Bueno, vamos con el cirulo a la espalda. ¿El big cirulo? Y tengo que ir a... ¿A este? ¿O a este? A ver... No. 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 ¿Sabes cuándo te mete... en el río y te meten en una zona roja con la moto, pues eso es lo que me ha pasado eso es lo que me ha pasado bueno vamos, antes de cruzar esta vez voy a hacer las cosas bien vamos, vamos a ver la moto tengo hecha mierda y vamos a ver si da para todo a ver, de metrales tengo que dar 800 es la única opción, que me sobre una bestialidad pero paso tampoco y lo de cerámica, mira, tenemos este de 480 y ya está, y nueva carretera espera espera ¿qué falta? no me jodas no, 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 no déjate de qué rollo si te falta uno de cerámica toma por culo venga venga Javier no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no Vamos a ver hasta dónde llega esto Es nada más que hasta aquí Pero Hay que hacer esa sí o sí Porque es que esto es lo más puto coñazo No, no, no Espera, que el de aquí no pilla la moto Tenemos que acercarnos un poco más Es que... Es que esa zona es una mierda Así que... Hay que hacerla sí o sí Y no necesitan tantos metales Ahora que veo A ver si hay algo más por aquí Que pueda sangrar Recina de mierda No dejes de luchar No voy a venir Es que si te haces toda la... Bueno, es que todos estos tramos de aquí Lo he hecho yo Yo solo me he encontrado unos cuantos tramos del otro lado he hecho ¿Sabes? Pero yo creo que también Tiene que estar más predispuesto que otra cosa Bueno, vamos a hacer entrega primero Tiene que estar más predispuesto que otra cosa Tiene que estar más predispuesto que otra cosa Venga, que tengo que subir a 200 Bueno... Vamos a adelantar que yo Te recuerdo que el fin de semana pasado, por ejemplo, yo no lo toqué Bueno, y el primer fin de semana pasado No, el fin de semana pasado sí lo toqué Pero el primero no lo toqué nada Y se pegó unas panzadas De jugar tremendas A ver, el bot, ¿qué ha hecho? 84% destruido 47%, 74%, 81% Tío, el bot... Ah... El bot es una desgracia A ver, yo lo que estoy haciendo el bot es para lo... Por tenerlo ahí, ¿no? Por ejemplo, ahora al bot, al puñetero anciano, pues se lo mando al puto... El puto... El paso ya de ir a... Ah, joder... Es pesticida, 100... Venga, vamos a putearlo, tío Vamos a putear al bot... Vamos a mandar a este que pesa lo más grande A ver... A ver... Lo que voy a hacer es acertar los encargos para Sam Uy, este es urgente Este es urgente por lo que... Vamos a hacer una cosa Vamos primero a pasar y a ver un poco de culo de Sam Y a arreglar el vehículo que... Que... Que está humeando, yo no digo nada Pero parece que no está en su mejor momento Y vamos a coger también porque he dejado muchas... Muchas granadas y demás... En la otra base Es que aún no tengo para hacerme el camión ¿Vale? Aún no me lo permite Creo que es ya mismo Y vamos a ir al camión de las mulas Pues... El que tenía... Está a punto de reventar Buenos días, Sam Fin de donación de sangre Gracias por tu generosidad A ver... Este tío siempre está dotando sangre Se está hinchando a este tío Cualquier momento le tendría que dar algo O sea, la anemia... La tendría que tener de por sí Vamos a... Vamos a ducharlo Momento de culo Número 0 estaba un poco guardado y momento maja venga plantó un pino aunque no sé mucho cuánto puede plantar cuando se alimenta base de monster y de góminos los de esos vamos a ver si el bebé hace algo tiene sueño llave ah mira ya me han cambiado el monster hasta aquí duraba la publicidad y aparte de aquí no un mojón quiral un v suelta un detalle habéis visto que las latas esta si la machaca pero la otra ahora supongo que hace lo de tirar la lata la cámara a la pantalla si hay lo tiene que no y de poche un gomino Llamas, llaman, llaman. Bueno, vamos a irnos al lío de nuevo. Una cosa, ¿algunos sabéis si pasa algo si dejas al tío durmiendo 8 horas en tiempo real? A ver, vamos a estar en cargo. A ver... ¿Ya ha vuelto? Ah, vale. Venga. Venga, volvamos a putear al bot. Y estos ya son los encargos para Sam. Ir al chatarero. Y al director de cine. Vale. Venga. 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 Que grande la caja por la tablet ¿no? enganche para gota encargo asignado, parámetros de entrega actualizados, límites fijados que tengas buen día Sam, soy frayay aunque se considera chatarrero tu cliente trabajaba como técnico de comunicaciones lo arreglaba todo desde terminales inalámbricos hasta elementos básicos de la red civil era un buen hombre de trato agradable pero después del ataque de South North City cambió tampoco lo culpó le dimos motivos para que desconfiaran vamos a ver ay mira, eso también para el director de cine pues aprovechadme y nos lo llevamos ahí hay más cosas para el director de cine sí, es que las rocas, tío, están hechas aquí para para dar por saco paso de bajar vamos a ver si con esto me ayuda vamos a ver Hasta el ingeniero Director de cine Y el chatarero Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Huye! ¡Cobarde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aprovechar para coger... ¡Sí, no te preocupes! ¡Vamos! 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 ambos se convierte en un ser putamente estúpido. Eh, 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 eh. Eh, es, es. Es muy... Joder, tío. Yo la contaría, si no fuera porque tampoco voy a empezar a hacer spoiler a todo el mundo. Pero es que... Es que la película es... ¿Cómo no hacer una buena película? Pues así. Hazla como esta y ya. No, ¿seguro que te sale una película de mierda? Era Dios, porque aquí... Aquí no lo es. Vamos a intentarlo. No sé... No sé... No sé... No sé... La película es un despropósito desde el minuto 1. La película es un despropósito desde el minuto 1. Eso está claro, si tú no me hubieras estado viendo probablemente me hubiera caído. La película es un despropósito desde el minuto 1. La película es un despropósito desde el minuto 1. Pero es simpático. La película es un despropósito desde el minuto 1. Gracias. Lo que digas no me vas a convencer. Así que coge el cupido y lárgate. Se me ha caído el cable de carga del mando. Él cree que murió en el ataque. Pero en los registros de South North City no hay certificados de defunción de nadie con esa descripción. Así que le he pedido a Faya que investigue. Es Sam. Estaba revisando mi vieja base de clientes por si encontraba a la mujer misteriosa por casualidad. Pues resulta que apareció un resultado muy cercano. Encaja en voz y rostro. Sigue con vida. El chatarrero la llora en vano. Aunque dudo que acepte nuestra palabra. Espera, acaba de hacer otro encargo. Seguro que quiere sacarnos de quicio. Echa un vistazo al terminal de envío saber que quiere. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal. Eh, me dejáis... Cinco minutitos, ¿vale? Que es lo que tardo... A ver, teclado mecánico. Vale. Eh... Una preguntita. ¿Con muchas luces o parco? Parco en detalles. Y permíteme, voy al baño. Sí, me he pillado la vela de Sony. Cinco pavos. Y es enorme. Y pesa a lo menos... Kilo y medio. Pero vamos, permitidme... Cinco minutillos, que es que, de verdad. Me he tomado un refresco que lleva ahí un rato y ha bajado del tirón. Sin pasar por la casilla de salida. Bueno, sí, ya va a pasar por la casilla de salida ahora. Ya me entendéis. Tardo nada. No os se retiréis. No os se retiréis... No os se retiréis. Pero no os heístas. No os heístas. No os heístas. Eso es. Sentémonos un poco a meditar. 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 Gracias. Gracias. Ahí, ya estamos por aquí. Ha sido un pack completo, así que ya venimos con fuerza y energía para echar otro rato. Ya me entendéis, ¿no? Ya me entendéis. Entre este rato me he enterado que ahora mismo el de Atgarden, la versión de Steam, el juego lo chapan. Chapan el juego y lo regalan. Encargo asignado. ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale ¡Mierda! Sí, sí Uno más o menos capta y de idea Creo que voy a dejar el camión por aquí con unas poquitas de cosas y ya me voy yo Lo que pasa es que solo llevo 5 granadas ¿Como esta! ¿Qué? ¿Como esta? ¿Como esta? ¿Aquí está? ¿Como esta? ¿Como esta? ¿Como esta? ¿Con esta? ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias, Javi! ¡Suscríbete! Esta es la parte ahí... ...más chunga, ¿no? ¡Hola! Vamos con cuidadín Vamos con cuidadín la mierda del zipostio ese que tiene no lo puedo ver porque se mete en la maleta y ya lo de la estación meteorológica la va a coger quien yo me dé yo no, al menos creo que solo me falta entonces aquel si, como dice exclusivo para PS4 hasta que cualquier día le deje le de a Konami por ahí pasa que parece que Konami ya no sabe ni qué hacer con con la saga porque a quién se la dan y qué dinero le van a meter porque será una saga triple A y Konami parece que nos quiere hacer triple A saco el contra ese que ya te digo si el contra lo ponen barato en la Switch porque el contra es exclusivo de game vale en formato físico si cuando digo barato es menos de 20 pavos a lo mejor lo pillo porque en Switch no a ver el juego no es no es bueno pero tampoco es malo es entretenido se deja jugar para mi gusto no es para pegarse maratones pero no es un contra luso pero ahí es una cosa que también se puede decir ningún contra es específicamente igual título tras título creo que es un juego que conforme va subiendo los niveles va mejorando pero ya te digo es un juego para que cueste menos de 20 pavos incluso cuesto a precio reducido pues el jelly me pondré nada más que termine con este es que comprendedme este me está gustando tanto que quiero jugarle quiero seguir jugando este y al fin y al cabo de eso va yo creo que eso de eso tendría que ir Twitch de jugar a lo que uno más le gusta a ver de vez en cuando jugar como estuvimos el otro día jugando al al Asterix a una chuminadilla pues me vale que te acuerdas de lo que no sé si alguno estuvo en el directo que estuve comentando que el juego era para para 6 y dale gracias pues ya yo ya me estaba pasando con la nota viendo lo que le han dado a alguno las suscríbete Sí, yo estoy por ponerle un 60, un 60 porque ese juega un cooperativo gana, lo que pasa que tampoco gana más, es que es más, sin el cooperativo, el cuatro y medio, porque se repite mucho y la música es anticlimática. Tenemos una vecina en la habitación, es una arañita chiquitita, que lleva toda la tarde que si se recuelga del techo, que si vuelve al techo, si recuelga, es muy chica, y se le dice que no la mate, que no la mate, que eso no hace nada, y no la mato, la verdad es que es muy chica, eso no hace nada, lo estoy viendo, está ahí bajando, le zoplo, y ahora sube. Sube, no te vaya a bajar, que como te baje, es cuando te mato, tú para arriba, para arriba, me veo, pero es que es la magia de Nintendo, ¿y cuál es la magia de Nintendo? Pero yo estoy apto de decir lo del tema de las notas, las notas tienen sentido cuando conoce a la persona que está detrás de él, de la nota, y la nota siempre es una guía, lo que no entiendo es tomárselo de otra manera, por cierto, yo lo lamento, lo lamento, bueno termina de ver esto y explico. ¡Vaya, vaya, joder! ¿Has conseguido sacar de allí la mercancía? ¡Qué huevos! Mira todo lo que has traído, eres mucho mejor que esos capullos de Fraya y el Express, a ver si adivino, ¿eres el gran mensajero? Lo imaginaba. Ahora comento, ahora comento, está terminando de ver a ver si le hacían algo. ¡Like, like! Las ruinas a las que fuiste no serían ruinas. Si Fraya y el no nos hubiera jodido. Y Bridges, el discurso de la reconstrucción del país está alborotando a la gente. Mi chica seguiría viva de no ser por vosotros. Estaba allí cuando los terroristas intentaron tomar South Nod. Ya estaba muerta, por vuestra culpa. No, ella está en un refugio al sudeste de las ruinas. Me dejas a mí. Si no quieres salir, da exactamente igual a quien le grite por la radio. Y seguro que se desahoga si la toma conmigo. Bridges, Fraya y dice que mi chica está viva. ¿Se supone que debo creerla? ¿Después de lo que hizo? ¡Es una mierda! Vas a tener que demostrármelo. Y solo hay una manera. Te voy a dar algo para la mujer que encontrasteis. Si dice que es suyo, me la traéis hasta aquí. Llévate esto también. Es un exoesqueleto que mejora la estabilidad y la movilidad. Lo hice con piezas de las que tengo por aquí tiradas. Que te quede bien claro. Te lo doy solo porque quiero un segundo. Esto no está. Mueve el nuevo encargo celular. Sam. Encargo publicado. Comprueba el terminal de envíos. Me va a hacer... me va a mandar... bueno, no puedo ir yo con mi... Según el chatarero, el reloj de arena quiral es muy frágil. Esa clase de carga es mejor llevarla en la mano. Un regalito del vendedor de chatarra. Sam, ese exoesqueleto mejora la velocidad. Aumenta el movimiento muscular para que seas más rápido. Hasta se puede potenciar si tienes prisa de verdad, pero... también se gastará la batería mucho más rápido. Y pensar que ha creado algo así con chatarra no debería desperdiciar su talento. Vamos a ponerlo. Espera. Potencial. Sí, sí. Totalmente. Es una cosita que tengo que... Es una cosita que tengo que tener... ¿Kosuke habla después de una hora? No, es un portabela con una vela con cuatro caras. Y cara a cara tiene uno de los iconos de Sony. Costaba 35 pavos, me ha costado 5. Por 35 pavos era una estafa, por 5 euros está muy simpático. Vale, lo que iba a hacer era cambiar las botas. Vale. Y estas botas viejas las suelté. No, no, no. No, no, no. No me jodas que estoy tirando al revés. No, 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 no. Vale. No, no, no. No, no. Pues... no mucho. He pillado el Spiderman, que no lo tenía. Bueno, lo tenía, pero mi hermano me lo había... ...mangurriado. O manguteado. No, no, no. Y lo otro que me he pillado ha sido, pues... ...un Funko de mierda. Del Crash Bandicoot, que también valía 35 pavos esto de liquidación. Ese no sé por qué, pero bueno. Yo no sé, quien se hubiera gastado 35 pavos en eso, quedó lo más grande. Yo ya espero... ...más o menos lo tengo todo visto. Y ya me espero a... ...a Lunes, Marte. Esta semana ya sale. Creo que Game ponía... ...eh... ...entre el Lunes, Marte... ...todas las cosas. Según el Twitter decía que... ...a partir de las 12 horas... ...de la noche del Lunes, es cuando ya se ponía... ...las ofertas. Falta. Falta. Falta... ...todo lo que es... ...cochmeria y... ...y algunas cosillas más. ...de la noche traería. No, no... ...no... ...no. ¡No, no! No ¿el... ...no me vecuadro! No! No se veem en ningún... ...no. Nofallen simpler... iii... ¿Mira igual cuál será? Me gusta el sitio Ahí ya vamos Genial Estaba pensando en el de Division 2 Que lo habían puesto a 20 pavos Pero luego dice No tengo a nadie más que tenga el de Division 2 para jugar Así que piénsatelo Luego ves que también El Gold que viene con el Season Pass Vale 10 euros más Pero luego si lo ves en digital Te viene el Gold con las dos Seasons Por el mismo precio También pensando en algo En algo para las Switch Y es que para las Switch Que me interesa El Deadly Premonition Que he visto la edición y está muy chula Que me la podría haber traído Tengo 50 y pico euros de saldo En la tarjeta de ahí Pero luego Vaya a bajar Vaya a ser uno de estos que te compres Y aparte en Amazon está 42 y pico Y el juego original Lo tengo Lo tengo en PC y en 360 Que es electrocompatible con el Equipo One Por lo que tampoco Es una necesidad absoluta Y ahora tengo una duda Vosotros que haríais Tengo tres opciones ¿Vale? Tengo Es que también tengo saldo De De Del Zex Tengo saldo del Zex Y había pensado En algo para la Switch Había pensado Por un lado Que quisiera El Final Fantasy XII Pero sé que ese va a bajar Ese va a bajar A ver si Baja a menos de 30 pavos Y tal Luego El Otro es el Tales of Vesperia Que Que también me interesa Y Y El tercero es el Mario Kart 8 Pero que el Mario Kart 8 Es también una de esas cosas Dice Pero si es que Al Mario Kart 8 De Wii De Wii U No lo toqué apenas Y Y Y Y No tengo en mi círculo cercano A gente que juegue el Mario Kart 8 Digo hola Yo juego A Deli Premonition En su día Es más Hay algún podcast De la Guarida del Zex Perfectamente puede ser De 2012 Que yo Recomendaba Firmemente ese juego O sea Lo mío no es postureo De hoy Entregando No esperaba Ningún paquete No es peligroso ¿Verdad? Oh Jamás pensé Que volvería a ver esto Quiero verlo De cerca El Mario Tengo para Para Pillarlo Porque Tengo Vale de 40 Pavo Y creo que vale 42 En el Zex Me metería 2 euros El El otro Que es el Final Fantasy Vale demasiado caro Vale 32 No me No me sé Rentable En el Zex Porque No creo que vale 30 Aunque no No me pienso Gastar La verdad que 30 Tiene que Tiene que bajar Tiene que bajar De 30 Tiene que bajar Para mi 20 Sería el precio Por esto El 12 El 12 Y luego El Tale of Vesperia Sale por 28 Pavo Vale Y llevo Dándole vuelta Y no me gusta Tampoco Mantener Los Los vales Del Zex Durante mucho tiempo Porque luego Se te Se te van olvidando Se te van olvidando Y Vete tú sabes Entonces Ya estoy En la red Viral Maravilloso Me alegra Pertenecer Eh Para que los quiero Me pregunta Pues Porque Ese juego Si le veo Un sentido Eh En la Switch Y por otro lado Saldrá en Game Pass Que si los quiero tocar En Game Pass Pues Ya está Kosuke ¿Tienes tú ya Tu Switch en la mano? Te pregunto Pues cuando tenga La Switch En la mano Vas a empezar A comprenderme Un poco más Esa consola Como consola portátil Me repito Mil veces Es un consolón Todos los fallos Ya Ya lo solucionas Todo lo que tenía De malo Lo que pasa Claro No te va a servir Para sobremesa Pero es que yo tampoco Un Final Fantasy XII No lo quería Para sobremesa Yo el Obi-Wan No lo tengo Pero el Kotor 2 Si lo tengo De hace un montón No me acuerdo Y hablando de Kotor Justamente el Kotor Tengo una Una pequeña anécdota Con el Kotor Y el Tales of Vesperia ¿Sabes? Y es que Yo tenía el Kotor En Xbox Un colega mío Que lo llamamos Klausito Klausito Por Klaus De Final Fantasy VII Eran otros tiempos No Él tenía El Tales of Vesperia Y E hicimos una apuesta Hicimos una apuesta Que el Si él se sacaba El carnet De conducir Antes que yo Estoy hablando De que eso Hace 16 años Una cosa así Si él se lo sacaba Antes que yo Yo le daba Mi copia De El Kotor Si yo me lo sacaba Antes de él Él me daba Su copia De GameCube Del Tales of Vesperia Gane yo Eran tiempos De 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 En EOL Conocimos Mucha gente Tenía yo Un grupo Aquí en Málaga Que quedaba Con gente De EOL Y ya A partir de ahí Derive a Otras personas Y demás No el Tales of Vesperia No El Tales of Vesperia No salía No el Tales Joder tío He hecho un batiburrillo Medio regular El Tales of Vesperia De L360 Le he hecho esto ¿Ves? El Tales of Vesperia Sí Cuando atacaron Los terroristas Mi madre y yo Pudimos escapar Por los pelos Después intenté Dar con él De verdad Pero no sabía Dónde buscar A mi madre No le gustaba Me lo dejó Bastante claro Pero nunca pensé Que llegaría A mentirme Así Cuando me dijo Que había muerto Yo la creí Yo llegué A tener aquí En mi casa Cinco incubes La naranja Japonesa La nácar La negra La La blanca Y ¿Cuál más? Tenía cinco Tío Es que Estábamos Estábamos Con el cachondeo Que Parecía Que iba a hacer Un puto Tretirillo En mi casa Ah Y la de BSD En Evil Que era plateada Pero no podía Dejar sola A mi madre Así que En game Es que hubo Un momento En game Que la liquidaron A 30 pavos La game cube Con cinco Con cinco juegos Y me acuerdo Que yo pillé Ahí Tres Porque aparte Eran los juegos Bueno Eso fue Una Una liquidación Brutal Que era Que tenías Que pedirla Online Porque no tenía Entienda Solo Que daban El juego Este De El Geist Y Yo me pillé Tres consolas Creo que fui Y cepillo Alguna También Yo me pillé Ahí La de BSD En Evil La Nacar Y una negra Pero yo aparte Tenía otra negra Otra negra Pirateada Que la negra Pirateada Se la quedó Clausito Y la naranja La pillé En el salón Del cómic De Barcelona Que me costó Hiper barata No Yo la compré De salida Yo no solo La compré De salida Sino que estuve Dos o tres meses Antes de tener El primer juego Eso es una pistola Configurada Para disparar Balas hemáticas Con tu propia sangre Dañarán a cualquier EV con el que te cruces La pistola Extrae sangre De tu cuerpo O de las bolsas Que lleves Y llena los cartuchos Cuanto más tiempo Aprietes el gatillo Más sangre irá A la bala A más tiempo Más sangre se carga Y más daño Podrás causar Al EV Que dispares Pero No te descuides O te desangrarás ¿Vale? ¿Qué me estás diciendo ahora? Es que no Me ha saltado Te estoy leyendo El WoW Qué joya Me he perdido Porque el WoW Yo empecé El WoW En el En el 2007 Si no me equivoco No, 2007 O en enero de 2008 El 1 de enero de 2008 Fue un 1 de enero Cuando empecé yo a jugar WoW Como sabes Esta vez Transportarás A un ser humano Sobra decir Que las caídas E impactos fuertes Podrían hacer Que el cliente Resultara herido Actúa con precaución Ahora más que nunca Ahora más que nunca Joder me van a hacer ir sin nada no te preocupes Javi si te comprendo eso de ser y también le entró muchas ganas de volver al al vanilla aunque pese a que ni ser y ni yo llegamos a disfrutar del vanilla nosotros entramos con la burney cruzar y justamente con la salida casi con la salida del último parche de la burney y disfrutamos del punto álgido del juego yo me acuerdo cuando se anunció y cuando fuimos a por al reservo del ser y cualquier vecino va a parecer va a pensar cualquier cosa o que los vecinos van a pensar vete tú a saber esta tía no me podría acompañar que si un puto burrot hace no puede andar y si ahora me quiero sacar la chorra para mí vamos a intentar sacarnos la chorra para mí a ver lo que dice no tiene fondo o al menos eso dice que ellos que lo usaban para dar a ver lo que dice no me deja sacarme la chorra con la tía joder tío no me deja sacarme la chorra con la tía joder tío 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 t Deja sacarme la chorra delante de la chavala. Esto que mierda es. Blissey no aprobaría este comentario. No, no, no. No, no, no. A ver chavala, ¿no te das cuenta que es más práctico que te vinieras tú andando? Que lo he visto bajo, pero esto es... Esto tiene WhatsApp. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esa chavala no parpadea. No, no. 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 No. ¡Suscríbete! A ver... ... 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 alguien se rinda a salir todo qué bueno eres hoy qué bueno eres sean porter brille que apañado pero no sale ni uno ni uno me quiere de la mano y uno quiere decirme hola quieres tomarte un café o toma un refresco tomó nada ni uno sale y este sale porque viene por no me creo que estés viva esto tenía que decirlo yo en el juego en la puta polla y que te diga lo contrario son dos cosas una persona que realmente no le gusta a un desgraciado que no toca el juego estuvo conmigo siempre pero no funciona ahora bien también las cosas como son en un juego difícil de describir para que parezca atractivo pero era como pasar página como olvidarte bueno podemos pasar página juntos juntos tú y yo el que le dio el 35 no ha jugado el juego el hombre que conozco no vendía basura arreglaba cosas las dejaba como nuevas recogía las piezas y sabía cómo aprovecharla y en esto yo también soy buena pero es que esta pieza no la necesitamos pero qué es eso es el tiempo que pasó contigo así que contemos los momentos te creo tío te creo que acepta él y yo te estoy pidiendo que nos casemos si quiero que se case pero donde se van a casar para tener lo que lleva a los dos de paquete a la boda no odiesse mamá por favor dile que esto es lo que queremos ayúdala a comprenderlo y aceptarlo porque nos necesitan pero ponte a jugar Diego la ponte a jugar mientras tienes el directo abierto se me da bien arreglar cosas bien ahora sí me dará muchas estrellas de qué guay eres qué asco de bots yo creo que el bot nada más que sale de la nave de dónde están las de estas lleva las cajas a patadas eso sí me da siento haber sido tan capullo os traté fatal a fraya y a ti voy a intentar empezar de cero con mi chica si necesitas que arregle algo cuenta conmigo las UCA pueden contar conmigo tardaré en acostumbrarme pero es la hora esta noche caricoche nos uniremos a la red de las UCA no te decepcionaré no te decepcionaré lo juro jamás te olvidaremos gracias eso es una cojimada venga no te decepcionaré no te decepcionaré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa, Tael? Un mundo sexual. Un momento, tengo WhatsApp. ¿Qué pasa, Tael? 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 Ya está. Atentos, Sam. Niveles quirales anómalos al norte de South North City. Detecto un declive intenso en la zona. Parece una especie de tormenta, pero nunca había visto nada igual. Aunque lo cierto es que en realidad no la veo. La tormenta está justo fuera de mi laboratorio, pero con el bebé no puedo investigarla. Parece que aún no ha causado daños, pero ¿te importaría echar un vistazo? Eso sí, procura no acercarte demasiado, ¿vale? Ahora toca ir al centro de destrucción. ¿De verdad tengo que ir a tomar por culo de nuevo? Bueno, no. Mira. Voy a hacer las cosas bien porque me he dejado la puta misión de la tablet ahí abajo. Sí, a ver si el juego lo merece. Te pone y cuando te das cuenta, se te pasa corriendo. A ver, esto vamos a reciclar. Primero vamos a reciclar la mierda esta. Esta ya... ¿Podría? No, perdón. Sí, acabo de decirla. Joder. Esos juegos que te la van cuando se puede, ¿eh? Porque el tema es poder. Esto, por ejemplo, cuando Seri se va a algún congreso y demás, me dejan por aquí solo. Y no tengo nada con la web ni nada de esto. De estos que te levantas a las 8 de la mañana, te tomas algo, y ahora me siento en la consola y hasta que Dios quiera. Lo que pasa es que en este juego no lo puedo hacerlo. Mañana ya tenemos distribuido el día. Por la mañana le toca a Seri jugar y por la tarde me toca a mí. Sí, a ver. Yo raramente puedo hacerlo. Pero cuando se puede es una maravilla. De manera puntual, ¿eh? ¿Con qué juego me pasó? Con el... tío, con el... con el... Assassin's Creed. Ya terminas, pero... pero loco. Loco de la cabeza. No voy a tener que fabricar equipo. Puedes usar esas preciosidades para aturdir a tus enemigos y ganar tiempo. Equipalas y tíralas. Se activan con el contacto. Liberan una de... Solo si... Tengo una... Tengo una de estas. Una de estas me la tengo que llevar. Una también. Y un exoesqueleto reforzado. Dos. Un arma de olas. 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 ¿Cómo hago para no comerme spoiler? Pues me pongo otra cosa. Literalmente. No estoy atento. Y yo no soy tampoco de los que platinan. Me platiné el Assassin's Creed, pero porque me vio por ahí. Una cosa rara. Tío, ¿qué le ha pasado a mi camión? ¿El camión está hecho mierda? Fíjate. El link es algo que ni es que se me ha atravesado, tío. Se me ha atravesado ese juego. No es que sea... ¿Lo digo? No es que sea malo. No es que sea malo, pero... No es que sea malo. No es que sea malo. ¡Suscríbete! 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 Pasando del camión. ¿Dónde estoy tirando? Espera. Vamos a hacer las cosas bien. ¡Suscríbete! 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 Y todo por lo que quiero coger esto, que me va a ralentizar más todavía. ¡Dios mío! ¡Llévalo bien! si yo lo haría si no fuera porque ese celda tiene es más simple que el mecanismo un chupete yo sin mi moto no soy nada yo sin mi moto soy un fracasado yo sin mi moto yo sin mi moto este no lo he visto yo nunca este tío a ver para cargar a ver pues nada a ver 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 este es más duro a ver 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 He quedado hecho mierda, literalmente Espera Joder, es que el otro está tirado comparado con este Bueno, tampoco es que sea muy muy difícil El otro si te pillaba te mataba de una Bueno, pero esto se agradece 3.200 Espera, o es que he pillado Tengo 3.200 No, tengo 3.200 No se pilla tanto, se pillará 700 por ahí Esto es cuando mierda se come Y al bebé le ha dado un jamacuco Y veremos cómo está el bebé Pues ahora me podría enfrentar Pero la siguiente no sé No sé si tendré Armas como para ello No sé si tendré ¿La carga tiene más mierda? ¿Por qué? Acabo de salir de un combate y no tengo nada ¿No has visto que me he enfrentado al león? Ahora me está diciendo que la estoy espaleando Vamos a adelantar a aquello ¿Y cada dos por tres? ¿Sí? Un león, una pantera Un felino En vez de salirte de eso te sale otro bicho Tiene la claradura de decirle que me estoy espaleando Cuando tengo que verla a ella jugar Más adelantada que yo ¡Vamos a ver! Vámonos Vamos a ver Ya me he cargado un par de veces a esta gente por acá A ver, ¿esto qué necesita? Pero ¿qué es lo que necesita? ¿Eso es cerámica o qué símbolo es? Porque a lo mejor me compensa arreglarlo también A ver, límpialo ¡Míralo! ¡Qué apañado! ¡Guau! ¡Ay, mira qué apañado! ¡Que alguien me ha dejado una moto ahí todo! Se acabaron los problemas Lo que sí tengo que voy a reparar y voy a ver qué es lo que necesito allí A ver Ahora mismo no te podría... A ver, es que ese hombre que va a decir, vive lo que vive A mí yo no me parecería lo más raro del mundo que llegarás a salir Pero tened en cuenta que un título, por ejemplo, como Metal Gear 4 en su día no salió El Metal Gear 4 no salió de PC3 y cada dos puertas venían los rumores de Sí, me va a salir para... para Xbox 360 Y... ¿salió? No, no salió Oh, muchas gracias por venir Enhorabuena por traerlo hasta aquí en este estado ¡Oh! Dios... ¡Seri! ¡Bájate el volumen! ¡Un poquito! ¡Ah! Ese juego no salió en parte por el tema de los... De la capacidad de los discos ¿Sabes? Pero ese juego... Creo que se vio que sí se podría haber hecho en 360 perfectamente Lo único eran los cortes que tendrías que realizarle Y... Y que no, no, no... No sé... Llegaron a la conclusión de que no Y ya está jugando al DVD Y creo que está un canal de... Otro canal de Twitch Con... Con otro amigo jugando al DVD Muy bien Nuevo encargo disponible Accede al terminal de envíos para informar... Sí, pero a ver... Eh... Kosuke, eso son tonterías Eso las puedes cambiar Eso es como si me dices Que... En el Nier automata Tú le puedes poner un skin de alcazarito En forma de Playstation 1 Pues le puedes cambiar el skin Le puedes poner el skin del Xbox Y a lo mejor en vez de eso Puede hacer referencia a Otacón Al... Al Metal Gear Solid 2 De... De la primera Xbox Aunque fuera una tontería O sea Hay cosas Que... Que solo regraba Regrabar una frase O directamente anularla Eh... No eran cosas que influyeran Y si influyen Con cambiarlo Se cambia y punto ¿Cuántas veces ha pasado Que tiene contenido exclusivo Cierto juego Que en otras versiones Se... Se quita Coño El... 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 Eh... Mortal Kombat 9 D... De... De PS3 Que tenía el Kratos Se quita el Kratos Esas cosas no... No tiene sentido Entregando caras Un heldero Al aire Creo que era el... 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 El 3 El que salía Un... 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 ¿Cómo se llama? Un Spartan Del Halo Vamos a reclamar materiales A ver... Vamos a reclamar materiales yn... Un... Y el 4 tampoco, ¿no? Por aquel entonces era el tipo este, ¿cómo se llama? No me va a salir el nombre, no me voy a acordar el nombre El tipo este que echaron de... De Tecmo, ¿de Tecmo, 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 tecmo Bueno El que tenía toda la cara picada Que era un guerreras No dejes de luchar Sí, creo que era Tecmo Era Tecmo No, no Esto no era lo que necesitaba Te llevaré a una sala No dejes de luchar Analizando ID de fin Verificando ID Autorizado Armas detectadas Las armas se bloquearán durante la esquina Todo Hola Sam Porter Sí, el Itagaki Lo echaron por... Lo habían denunciado por acoso sexual allí en su trabajo Y luego hizo su propia empresa Sacaron el juguete de la Wii U que se comió los mocos con las dos manos Ah... Eh... No, 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 no. Era un tanto anti-Sony, por eso él se postulaba con Microsoft para sacar los juegos en X-Box. Recuerdo que hubo un tiempo donde poco más que la X-Box era la consola que sacaban todos los de Tecmo. No, no, no. No, no, no. 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 No estoy de acuerdo. No estoy nada de acuerdo con esa forma de hacer las cosas. vamos a ver cómo está el bebé si tío no se puede decir que si ahora uno va a criticar dijo y ahora éste hace lo mismo con el otro lado a ser coherente no es que tú te estás quedando la información que te da la guana de la misma manera que el otro se da se queda con la información que la de la gana y esto no lleva a ningún lado es que no se muestre es lo que es porque tiene que ser así ya le gustará realmente a los seguidores más o menos pero está la misma gente que estaba y lo han hecho adaptándose a lo que hay y lo que se podía hacer pero es que claro pero es que tú también me ha escuchado criticar ha olvidado cuando hace eso con la xbox que para que luego no tengo nada contra equipo no pero pero sueltas ahí y toda la burlada bueno purgada su excusa llamar ya vemos leo como sea a mí la equipo me parece un consolón y a mí nadie me va a quitarla esa idea de la cabeza porque para mí un juego multi no se juega en la pc en la pc 4 ya te digo que el único juego multi que he jugado en la pc 4 que es el far cry y me da palo tenerlo en play tío me da palo tenerlo que quisiera tenerlo equivocado soy así soy así y ahí también eso es cosa mía no a ver eso no mientras de información se gana no utiliza la información que le dé la gana para el momento que le dé la gana porque porque sí tío de porque sí lo de este muy que he escuchado y yo no soy el puto defensor de este mue básicamente porque haber jugado los primeros los que jugué en su día no me puede hacer como un fan de porque no lo jugué no lo jugué en términos de estar a punto de pasármelo o pasármelo pues sí tío pistachero ahora no no lo he visto yo te digo que yo antonio aranda lo conozco porque justamente no no sé si estaba antes cuando hablé de clausito clausito era vecino o era al menos vecino de antonio grande yo lo conocía así de refilón por él y de eso te digo hace un día de año pasármelo por discos si puede en el grupo de los cálbicos ponlo ahí ya de hecho uno bueno ¿Cuánto dura... ¿Cuánto dura el vídeo, Kosuke? Perdona por el agua, me ha caído un chaparrón. No era mi intención ducharte. Intenté esperar a que escamparan, pero Miguel ahora... Lo siento, debí venir antes. Vaya con mis ojos... Guaa, tío, 40 minutos. ¿Estamos locos? ¡Vamos! 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 A ver, a ver, a ver qué hora es... todo esto son joder son las 11 de la noche y yo no sé no siquiera a ver este vídeo lo hizo de puerto al satán y se refiere muchísimo y pido listas decía que hicieran una campaña de limpieza de imágenes sobre que no hacía falta jugar más de 20 minutos es que no 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 espera y criptobios qué alivio joder ahí va que he hecho el brazo ah 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 Qué pecha de mía, eh Qué alivio, joder A mí nunca me salen champiñones, tío No, no me salen champiñones Yo no sé cómo hacen los champiñones gigantes tampoco No sé ¿Qué? ¿Están en el...? ¿Qué? OK, hazla La cena es que no sé nada tampoco No es que tampoco esté yo particularmente abierto, pero... A estirar las piernas ¿Qué? 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 Yo es que no sigo... Yo te lo he dicho un montón de veces Yo no sigo el contenido de este hombre Pero sí sigo a Koch Sí sigo a todos estos Y veo la forma de hacer las cosas de algunos, ¿vale? Y... Y... ¿Qué te voy a decir? Vamos a ver Esto es lo que os he llevado A la vez De una vez No hay Yo no soy No soy No soy El dinero No 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?